Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación con Android creado en www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces vamos a darle inicio a nuestro curso de programación con Android para programadores Java, como dice acá la cajita Tenemos que tener un conocimiento previo de lo que es el Java por lo menos en la versión Java Standard Edition Ya hemos a esta fecha liberado varios cursos de Java Standard Edition que son bastante completos para servir como base en Android En Android, como bien sabes, se desarrollan aplicaciones para dispositivos dispositivos tales como tablets o teléfonos celulares, teléfonos móviles Ok, y bueno eso es lo que vamos a realizar acá en esta ocasión vamos a realizar en este curso de programación con Android una aplicación que nos permita controlar realizar un CRUD, ok, un programita que nos permita ingresar estudiantes y a la vez listarlos es un curso de nivel básico pero que debes tener conocimiento previo de Java como ya te he dicho, ok, entonces, como bien sabes, la herramienta utilizada para editar en Android por excelencia es el ID Eclipse entonces vámonos a el website de Eclipse aquí tenemos el website de Eclipse, Eclipse.org aquí puedes descargar la última versión del ID Eclipse si vas a instalarlo a la versión antigua ya te digo que es la versión antigua aquí tengo una carpeta donde tengo el Eclipse este que acabo de descargar que es el Eclipse para Java Enterprise Edition y ya va por la versión Luna, ok y también tengo acá el archivo que te permite instalar dentro de Eclipse el plugin para el desarrollo con Android pero nota que acá ya en la página de Android en el developer.android.com.tools.index.html encontramos la descarga del Android Software Development Kit pero directamente con el ADT que es el Android Developer Tools que es el plugin que está con Eclipse ahora, si le damos a clic acá vamos a encontrarnos aquí que si descargamos este archivo Download Eclipse ADT with the Android SDK for Windows significa que con una simple descarga el Eclipse ADT Bundle va a incluirte todo lo que necesitas para desarrollar tus app sería el Eclipse más el Android Developer Tools plugin el Android Software Development Kit Tools el Android Platform Tools una versión de la plataforma de Android y una versión del sistema de imagen para el emulador esto significa, cibernauta, que lo que antes se hacía en 4 o 5 pasos ahora se va a hacer en uno solo se reduce a ejecutar directamente el Eclipse si, entonces ya viene integrado el Android Software Development Kit con Eclipse ok y podemos entonces trabajar con él si te vas aquí tomas está de acuerdo con los términos ok recuerda que este es un producto de Google luego marcas tu versión que desees luego te vas a Download ADT with the Android Software Development Kit for Windows ok aquí lo tienes y entonces ahí comienza la descarga como ya lo tengo yo voy a parar esta descarga y voy a eliminarla y entonces aquí la tenemos yo te la voy a suministrar para que trabajes con la misma con la que estoy trabajando yo aquí yo tengo un directorio una carpeta que cree en el disco local C una carpeta que se llama Android dentro de Android dentro de Android coloque una carpeta que se llama Herramientas y dentro de Herramientas ya descomprimí el ADT Bundle Windows donde puedo ver SDK Manager un archivo aplicación, archivo ejecutable SDK que es lo que tiene que ver con el Android como tal y el Eclipse entonces abro aquí Eclipse ve que abre es el Eclipse 1 aquí él me pone un Workspace yo pudiera dejarlo aquí en este Workspace Users Javier Workspace pero estoy finalizando también un curso de Java Server Faces que utiliza este Workspace bueno entonces vamos a hacer lo siguiente vamos acá a la parte de equipo vamos a ubicar el disco local acá abajo a Android dentro de Android me creo una nueva carpeta que lo voy a llamar Workspace Workspace la selecciono y le digo Aceptar entonces él va a quedar aquí en C2.slash Android Workspace y vamos a marcarlo aquí para que la utilice por defecto y no pregunte nuevamente esperamos entonces que cargue el Eclipse vamos a esperar un momentico y vamos a pausar el video si bueno fueron unos segundos ve que aquí te dice que si deseas contribuir con el uso de estadísticas vamos a colocarle aquí que no y le damos finalizar aquí tengo entonces a pantalla completa lo que es el entorno de desarrollo para Android en este caso ya con el Software Development Kit de Android instalado y se supone Cibernauta que si venimos de unos cursos previos de Java debemos tener instalado como requisito previo la versión de Java en nuestro computador ok el Java Development Kit ve que aquí ya dándole File New ya nos sale Android Application Project ok entonces ve lo que vamos a hacer Cibernauta incluso acá el logo cambió si el logo cambió About Eclipse y ve el logo que tiene ahora Android Developer Tools ok este producto incluye la plataforma Eclipse JDT todo este poco de herramientas que ves acá ok y bueno lo que nos interesa es que ya no tenemos que instalar manualmente el plugin de Android para poder crear nuestras aplicaciones bien Cibernauta entonces aquí tenemos ya finalizada la instalación del Android 2.2 vamos a pasar ahora también instaló por acá algunas herramientas el SDK Platform del 4.4 W API 20 y estos dos programas que ves acá muy bien entonces vamos a desmarcar aquí estos paquetes de la API 20 no necesitamos no vamos a instalarlo vamos a instalar mejor la versión 2.3 la versión 2.3 que si es necesaria ok vamos a marcarla toda instalamos estos cuatro paquetes aceptamos instalamos nuevamente y el ahora va a hacer el mismo proceso pero para el Android 2.3 API 10 entonces cerramos acá el API 8 del 2.2 pausamos nuevamente y cuando finalicemos la instalación dejamos todo listo para trabajar con nuestro primer programa en Android bien si ven entonces aquí tenemos ya nuestras dos versiones Android 2.2 API 8 y Android 2.3 3.3 API 10 entonces teniendo las listas instaladas todas y operativas comenzaremos en el próximo video a trabajar con nuestro primer proyecto vamos a cerrar aquí el SDK Manager y nos veremos entonces en el video número 2 para comenzar a trabajar con nuestro primer proyecto en Android un abrazo y hasta entonces